Hola, os traigo... bueno, voy a hablar un poco de los consumos en carretera. Esto simplemente es una gráfica de los consumos que tengo. La azul claro es mensual, la oscura es acumulado por año, acaba en diciembre, lógicamente, y la línea es el acumulado total. A partir de enero, febrero, ya dije que vi que consumía mucho y estoy intentando consumir menos, siguiendo unas pautas que estoy aprendiendo y practicando y poniendo en práctica. Y bueno, pues realmente funciona. Esto os pondré luego, después de la siguiente hoja, un anuncio pequeñito. Pasamos a la siguiente hoja. Esto es un consumo en un viaje, vamos, en un trayecto que suelo hacer es en distintas ocasiones. Ahí veis las fechas. Las partes sombreadas son las que, teóricamente, no debes entrar en un viaje. Ni menos del 20, ni más del 80. Bueno, menos del 20 por aquello de ir un poco con un poco de colchón por si no encuentras un cargador. No es otra cosa. Entonces, claro, esto en un viaje que tú haces, pues estaría, sería ideal si los cargadores se adaptasen a tu trayecto. Pero no sucede siempre. En concreto, yo este Altea a Tortosa, es prácticamente toda la autovía. Voy 120, de ahí esos consumos. Y bueno, pues como veis, siempre salgo, que es la línea azul, la de ida y roja a la vuelta. Salgo a tope y está ahí, pues en junio, cerca de los 285. Sería un máximo, sería un máximo teórico. En septiembre estaríamos hablando de un de 270. En diciembre, también 270, más o menos. Claro, por ejemplo, veis que en junio, pues yo paro, por ejemplo, esta parada es en Torrent, cargo hasta el 80 y llego con un, pues menos de un 10%. En septiembre, encontré que había un cargador en Villarreal. Eso ya se adecua más a la teoría de los viajes y, pues se puede ver que paré con un 30%, un poquito menos, cargué hasta 80 y llego con más del 10%. En diciembre volví otra vez a parar en Torrent y, en este caso, pues fue un poquito más efectivo porque llegué con más del 10%. En fin, eso es un poco, pues para que veáis, con las pendientes de las rectas se ve cuando consumes más, cuando menos. Y, bueno, pues un poco la teoría de cómo, de cuánto hace un coche. Yo la verdad es que estaría mejor, este es un Born con 58 kilovatios y, hombre, pues si veis aquí, por ejemplo, se puede ver que entre el 80 y el 20, el trayecto que puede hacer son de 125 aquí hasta 300 y poco. Esos son unos 100, redondeando ponemos en 200, quizá un poquito menos. Abajo de 125 a 300, sí, unos 175, que, hombre, que para viajar por carretera, pues es un poco justo y es un poco rollo. Este trayecto es de 330 kilómetros. Bueno, ahora os pongo un pequeño anuncio que tengo, que estoy haciendo unos cursos y, bueno, pues aquí lo dejo. Vale, ahora, lo que tienes que hacer. No está nada mal, ¿eh? Son viajes a Madrid y uno, el más de abajo a la izquierda, es el viaje a Oviedo. En el viaje a Madrid, bueno, es el primero que hice en marzo. No conocía tampoco, era la primera vez que me metía en más tantos kilómetros. Y veis que, bueno, pues salí con el 90 y algo, hice casi 250, paré en Villagor del Cabriel. La velocidad de carga era muy lenta y entonces cargué un poco para ir hasta Castilla y Jodinista. Ahí cargué hasta el 80, debía haber cargado un poco más, pero bueno. Bueno, cargué hasta el 80 y tuve que parar otra vez en otro, en un cargador de Guenea, es que ahora no me acuerdo dónde, cuál era. Pero vamos a 75, 80 kilómetros de Madrid. Y luego, bueno, la vuelta. Veis que es, claro, la subida desde la costa hasta Madrid, pues claro, es subida, como acabo de decir. Entonces el consumo, como veis, pues es sustancialmente mayor. Eso, al principio, claro, no caes en ello. Y bueno, pues de ahí un poco las dudas. Luego ya la experiencia te da un poquito más de saber cómo lo puedes hacer. Hay un tramo, concretamente en el primero, que es desde... Vamos, salí de Madrid de vuelta, la línea roja, son las vueltas. Y salí, pues hasta, también hasta Castillejo y Jodinista. Ahí cargué hasta el 80. Y en este caso, llegué hasta el cargador de Torrent. Pero fijaros que el consumo en ese tramo es bajísimo. Curiosamente, 13,7. Y yo siempre voy a la velocidad de la vía. Entonces, la verdad es que es súper curioso. Bueno, se puede ver, como he dicho antes, las pendientes, como son de... Que son lo que indican los consumos, claro. Bueno, y bueno, pues parada y llegar con el 20. Luego ya, pues en diciembre que hice el segundo viaje a Madrid. Porque ahora hablaré de... Bueno, vale, si queréis hablo ahora. El viaje a octubre que hice desde Altea hasta Oviedo. Pasé por Madrid porque recogí a un amigo allí. Entonces, la primera parada fue en Chiba. La segunda, ahí ya empezamos a explorar los bajos porcentajes de batería. Paré no en Rubia. Cargué hasta, pues eso, casi el 90 y llegué a Madrid. Madrid cargamos bastante. Bastante, en un Eonity que curiosamente era lentísimo. Y, bueno, pues rumbo a Oviedo. Paramos en... Pues no me acuerdo. Pero bueno, si son desde los 500, 200, casi 250 kilómetros. 248, eso sí lo recuerdo. Llegamos con un 2%. Era... Ahí, yo creo. No sé. En el viaje de... En el vídeo de Oviedo, pues lo podéis ver. Creo que ahí sale. En fin, ahí cargué, pues también, arriesgándome, cargué poco. En el sentido de que si hubiese cargado hasta el 90, hubiera llegado con más tranquilidad. Y, bueno, pues llegamos con un 1%, como si habéis visto el vídeo. Ahí lo veis. Pongo en azul los consumos de ida. En rojo los de vuelta. En el rojo de Oviedo no lo he puesto, porque era mucho lío de líneas. Y, bueno, pues es un poco lo mismo. En el tercer viaje que ya hice a Madrid, ya sabiendo un poco más, pues paré, en esta ocasión paré en Torrent, porque a Honrubia me quedo un poco lejos. Esa es la faena. En Torrent, ahí cargué hasta el ochenta y poco. Y fuimos hasta Honrubia. En Honrubia cargué. O sea, ahí ya hice solo dos cargas. Pero no me da para, con una, hacer con el coche mío, con una carga, no me da para hacer todos. A lo mejor llegando o yendo más despacio, o, en fin, no lo sé. Luego, como curiosidad, fijaros en el cuarto viaje en febrero. Pero, que ese viaje era en diciembre, no, no, en febrero, pero hacía mucho frío y hacía mucho viento. Entonces, tuvimos que ir primero a Alicante, a una cuestión de trabajo. Ahí, mientras el coche estaba aparcado, estábamos haciendo las gestiones de turno. Bueno, cargué a tope y fui por, en vez de ir por Valencia, como voy siempre, pues fui por Alicante. La idea era parar en la roda. Pero, con el tiempo que hacía, tuve que parar en un guinea en los manzanos, me parece que se llama. A poner un poco, que es la primera carga, vamos, la segunda. Que, fijaros, la pendiente de, desde el 100% hasta, hasta la que llega casi al 30%, o sea, el segundo tramo. Fijaros lo, 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 la pendiente que tiene de consumo. Es bestial. Pues, hacía, ya os digo, muchísimo viento, mucho frío, un tiempo de, horrible. Luego, ya mejoró un poco. Cargamos un poco, en, como os digo, en los manzanos, en un guinea. Y, y llegamos hasta, hasta la roda. Ahí en la roda, cargué hasta el ochenta y tantos. Y después paré en, me parece que fue Segorog, Segobriga. Porque me, bueno, pues, porque ya os digo que poner el coche, no, no, nada. Por eso, yo, aunque estoy muy contento con el coche, pero para viajar es un poco incómodo. Vale, en el óptimo puedes hacer doscientos, yo es que ya os digo, más de, más de doscientos cincuenta no he llegado. He llegado, doscientos cuarenta y ocho. Y, vale, no era el cien por cien. Era del noventa y cuatro, me parece que salía ahí, hasta el dos. O sea, estamos hablando que con un noventa y dos por ciento de batería, hicimos doscientos cuarenta y ocho kilómetros. O sea, que, en fin, y claro, lo que pasa es que siempre íbamos, siempre voy a la velocidad normal, pues, si no es un rollo. Entonces, bueno, pues, la conclusión que yo saco es que este coche, yo estoy encantado. Pero el siguiente, por ir un poco más holgado, yo creo que hay que tirar a una teoría de cuatrocientos kilómetros por batería de autonomía, tranquilamente. Para ir con menos preocupaciones, con menos agobios, para planificar y, bueno, pues, sobre todo tener el juego de cuando llegas también no llegar tan apurado. En fin, que, que, esa es la única pega que yo tengo del coche. Que me hace menos kilómetros de los que yo, en teoría, me gustaría, los que son. Y hay gente que hace más, pero también, pues, porque va más despacio, lo cual me parece perfecto. Pero es que más despacio me duermo, ¿qué queréis que os diga? En fin, pues, era un poco contaros esto, la teoría de las paradas y eso. Y, hombre, con una infraestructura mejor, pues, sería más fácil y puedes ir, digamos, enganchando y lo haces al final más rápido, ¿no? Si enganchas entre el 20 y el 80 varios cargadores, a mí no me importa hacer tres paradas más cortas que hacer dos más largas. Es una cosa que ya me daba igual. Antes, antes no, antes era lo más rápido y lo antes posible, pero hoy por hoy me da lo mismo. ¿Vale? Venga, pues, hasta el próximo vídeo.